Porque mamá se merece lo mejor, regálale un Kia. Un Kia Forte con bono de $25,000 pesos o 12 meses sin interés. Una Kia Sorento 2018 con bono de $20,000 pesos más comisión gratis. O un Kia Rio Hatchback 2018 con seguro y comisión gratis. Te esperamos frente a Galerías Laguna.